Si haces humor machista eres machista Si haces humor machista eres machista ¿Qué estás escuchando? Una canción que habla con la verdad Si haces humor machista eres machista O sea que si hago humor negro ¿Soy negro? Buenísimo Ay Cristal lo tranquilo Nosotros no somos machistas Es verdad, yo también cocino, lavo los platos Y todas esas cosas que hacen las mujeres Buenísimo Mi tía tiene dos signos ¿Cómo dos signos? Libra y cáncer Tu propia tía ¿Sabes por qué se le dice humor negro? ¿Por qué? Porque siempre te roba una risa ¿Saben que los hombres y las botellas de cerveza son iguales? ¿Por qué del cuello para arriba están vacíos? No es cristal, nos reímos de nosotros mismos ¿Y vos? Si no se ofende, deja de ser porcelia Si no se ofende, deja de ser porcelia Si no se ofende, deja de ser porcelia